Con testigos de la Fiscalía, avanzó en el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar la audiencia de juicio oral contra Clairet Carolina Kelly Rapelo, acusada de ser presuntamente la asesina de Ana Mercedes Peña Pacheco en hechos ocurridos en Valledupar el pasado 25 de febrero. En el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar, se desarrolló el juicio oral con testigos de la Fiscalía adelantado contra Clairet Carolina Kelly Rapelo, acusada por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente haber asesinado a Ana Mercedes Peña Pacheco, hechos ocurridos en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar el pasado 25 de agosto. Cabe anotar que Peña falleció a causa de una herida con un pico de botella en el tórax y en sus piernas mientras departía en una residencia ubicada en la Manzana 16, casa 1 del mencionado sector. Señor Coneo, usted me habla, ambos se harán amigos, las partes en una discusión, cuando usted me dice que entran en una discusión, ¿quiénes entraron en una discusión? Partiendo, se formó como una discusión, una pelea, inclusive estaba hasta el esposo de la Ocisa. De ahí una confusión, no sé, rara, ¿no? ¿Usted recuerda a quienes peleaban? O sea, ahí no hubo discusiones, hubo maltrato de palabras y hasta que no sé por qué se tomó esa decisión de ellas dos pelear. Señor Coneo, usted nos puede precisar cuando usted me habla de que hubo maltrato de palabras, ¿quiénes se maltrataron de palabras? O sea, las personas que estaban ahí presentes, las dos amigas, porque ambas eran amigas. ¿Usted, con el debido respeto, usted me puede dar el nombre de esa persona, por favor? Sí, la señorita Ana y Kelly, las dos mujeres que estaban ahí. En la audiencia también participó el testigo Camilo Andrés Forbes Viva, esposo de la Ocisa. Es de señalar que la procesada se encuentra con detención domiciliaria. Según lo conocido, a raíz de que un celular se desapareció, las mujeres comenzaron a pelear y la imputada le causó la herida mortal a Meche, como también era conocida la víctima. Para el 22 de enero del 2025, a las 7 de la mañana fue programada la continuación del juicio oral con más testigos de la Fiscalía. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.